Con solo 18 años, Agueda llegó a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia en su país y cargando la responsabilidad de cuidar a sus tres hijos. Con su hermana y su puñado, fundó la panadería La Fuente. El negocio comenzó porque mi hermana decía que ella quería una panadería. Poco después conoció a Arturo, su esposo, quien se convirtió en un padre para sus hijos y su mayor apoyo en el negocio. Todos los días a las tres y media de la mañana, a las cuatro de la mañana. Me iba yo a las tres de cuatro de la tarde. Si había más trabajo tenía que volver a regresar. A veces trabajaba a las 24 horas. Cuando Michael se convirtió en un potente huracán de categoría cuatro, Agueda supo que debían irse de la ciudad, pero Arturo insistía en quedarse. Yo no me iba a ir. Hasta le dije a mi esposa, no, váyanse ustedes. Le dije, yo aquí me quedo. Pensaba quedarme aquí, no en la casa, porque se me hacía más seguro aquí este lugar, ¿verdad? Finalmente se marcharon a Alabama con la incertidumbre de no saber si al regreso seguirían teniendo la panadería y su casa. Una llamada de un amigo les adelantó la dolorosa noticia. Le habla a su amigo que se quedó aquí, él no se fue. Y le habló que la panadería ya no estaba, no tenía el techo, que se había volado. Y le dijo él, no, no, estás jugando. No, pues cuando vimos esto, pues, a soltar el llanto, ¿verdad? Porque, pues, es algo que no esperábamos, que nunca lo hayamos visto. Estamos en lo que quedó de la panadería de Arturo y Agueda, un trabajo de más de 15 años reducido a escombros por la furia de Michael. Rotos de dolor por haber perdido su negocio, se dirigieron a su casa esperando encontrar mejores noticias. Yo le dije a Dios que cuidara mi casa, yo le pedí a él. Y, este, y sí, cuando llegué a la casa no quería, yo como abrí los ojos, ¿verdad? Ay, pero ya cuando, cuando llegué y la casa estaba intacta. Incluso la Virgen de Guadalupe que tienen en la puerta seguía exactamente en su lugar. Pues le pedimos mucho que, que nos cuidara la casa, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso igual, ¿verdad? Y, este, pues, nos empezamos a llorar de emoción que la casa estaba, estaba parada, ¿verdad? Ahora, mientras recogen los escombros de lo que era su sustento familiar, se aferran a la esperanza de que podrán volver a empezar. Una increíble historia. Arturo y Agueda sueñan con reabrir esta panadería, incluso hacerla más grande. Si usted quiere ayudar a esta familia, llame al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com.